Hola, soy Silvia Azaña y en este vídeo vamos a hablar acerca de la cesárea programada. Hablaremos de qué es, cuándo está indicada, cómo se realiza, cuáles son los posibles riesgos para la madre, para el bebé... Daremos algunas recomendaciones. Además, vamos a responder también a las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. Una cesárea es un procedimiento quirúrgico que se realiza a la mujer embarazada para extraer al bebé o a los bebés vía abdominal. Generalmente la cesárea se realiza cuando hay posibles riesgos o complicaciones, un parto vía vaginal, para así evitarlos. En función del momento en el que se decide practicar una cesárea, se pueden distinguir dos tipos. Cesárea programada o electiva. Se refiere a la cesárea que se realiza de manera planificada antes del comienzo del trabajo de parto, ya que se conoce que el parto vaginal podría presentar riesgos y está desaconsejado. Pueden leerse recomendaciones que indican no programar este tipo de cesárea antes de la semana 39 de embarazo y antes únicamente si existe una indicación médica que lo justifique. Cesárea de emergencia. Es la cesárea que se practica durante el transcurso del parto de manera inesperada y no planificada porque surge alguna complicación. No obstante, la cesárea es una intervención quirúrgica mayor y por ello no está exenta de riesgos. Por este motivo se deben valorar cuidadosamente los riesgos y los beneficios de realizar una cesárea. Es posible que se decida programar una cesárea si durante el embarazo surge alguna de las siguientes situaciones. Presentación podálica o transversa del bebé. No obstante, también es posible el parto vaginal de nalgas cuando se cumplen ciertos requisitos. Embarazo múltiple, especialmente cuando alguno de los bebés no se encuentra en presentación cefálica. Placenta previa, es decir, cuando la placenta cubre el orificio del cuello uterino. Miomas que puedan suponer una obstrucción. Hidrocefalia en el bebé, lo que dificultaría el paso de la cabeza por la pelvis materna. Enfermedades maternas como las cardíacas o infecciones con riesgo de transmisión vertical al bebé en el momento del parto. Cesáreas anteriores, aunque es posible el parto vaginal tras una cesárea previa, especialmente si la incisión uterina fue horizontal. En cualquier caso, se debe siempre evitar practicar una cesárea cuando no haya una indicación médica que lo justifique. Siempre debe realizarse cuando los beneficios superen a los riesgos de este tipo de intervención quirúrgica. Y antes de seguir con el contenido de este vídeo, te voy a pedir por favor que si te está gustando le des like y te suscribas al canal, si es que aún no lo has hecho, ya que nos ayudas muchísimo a seguir, ya que todo el contenido que publicamos pueda llegar a más gente. Cuando se realiza una cesárea programada, lo más habitual es que la mujer se encuentre monitorizada y despierta utilizando anestesia epidural para aliviar el dolor. Esto permite que la mujer sea consciente del momento del nacimiento de su bebé, a diferencia de una cesárea de emergencia en la que se suele emplear anestesia general. El procedimiento para realizar una cesárea programada es generalmente el siguiente. Monitorizar a la embarazada y poner una vía intravenosa para la administración de líquidos y fármacos. Rasurar el vello púbico y desinfectar el abdomen. Instalar una cortinilla a nivel de la cintura para que la embarazada no pueda ver el abdomen en el momento de la intervención. No obstante, esta cortinilla puede retirarse justo cuando vaya a nacer el bebé. Realizar una incisión abdominal, generalmente horizontal y ligeramente por encima de la línea del vello púbico. Separar la musculatura abdominal y realizar una incisión uterina. Nuevamente, lo más habitual es realizar una incisión horizontal. Extraer al bebé, extraer la placenta y suturar útero y abdomen. Puesto que la mujer está despierta, es posible que pueda entrar a quirófano 1 acompañante, aunque esto puede variar según el hospital. La cesárea es una cirugía mayor y, por tanto, y como cualquier otro tipo de cirugía, no está exenta de riesgos. Por ello, una cesárea solo debe realizarse cuando sea necesario y los beneficios para la madre y el bebé superen a los riesgos. Entre los posibles riesgos que puede tener para la madre la realización de una cesárea, además de un mayor tiempo de ingreso hospitalario y de recuperación, se encuentra efectos adversos de la anestesia, lesión a órganos cercanos, infecciones en el útero, en el tracto urinario o bien en la incisión realizada, sangrado intenso y hemorragia, y coágulos sanguíneos, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Además, el riesgo de que surjan algunas complicaciones con la placenta en un siguiente embarazo sería mayor después de una cesárea. Por otro lado, si se tiene un parto vaginal tras una cesárea, existe el posible riesgo de ruptura uterina. El bebé también puede experimentar posibles problemas o complicaciones tras una cesárea programada. Entre ellos podemos mencionar la taquipnea transitoria del recién nacido. Se trata de un problema respiratorio que consiste en que el bebé respirará durante unos días más rápido después del nacimiento. No obstante, de manera poco frecuente, también se pueden producir lesiones en la piel del bebé derivadas de la intervención. Una cesárea programada es una operación quirúrgica que implica un periodo posoperatorio en el que la mujer se irá recuperando poco a poco. Por ello puede ser útil tener en mente estas recomendaciones. Preparar la bolsa para el hospital, teniendo en cuenta que la estancia hospitalaria será más larga que si el parto fuera vaginal. Pedir ayuda para las tareas domésticas, el cuidado de otros hijos y mascotas, si es el caso, o para cualquier tarea necesaria durante el periodo en el que la mujer esté en el hospital y recuperándose. Además, la mujer no debe olvidar acudir en ayunas el día de la intervención y seguir todas las pautas que le haya indicado el especialista. Una vez realizada la cesárea, la mujer debe tener en cuenta no levantar peso, no automedicarse y tomar sólo los medicamentos indicados por el especialista, especialmente si está dando a su bebé lactancia materna. Dar tiempo a la recuperación y evitar las relaciones sexuales, el ejercicio físico y conducir hasta que el especialista dé el visto bueno. Caminar para disminuir el riesgo de coágulos sanguíneos y no forzarse y pedir ayuda cuando sea necesario. Además, si hay algún signo de infección en la herida, fiebre, sangrado o cualquier otro síntoma que no se considere normal, siempre se debe consultar con el especialista. Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. ¿La cesárea programada es la única opción si el bebé viene de nalgas? No, no tiene por qué. Cuando un bebé viene de nalgas, hay ciertos ejercicios, ciertas cosas que la mujer puede hacer para favorecer que el bebé se dé la vuelta de manera espontánea. Si esto no ocurre, es posible también que el especialista le recomiende a la mujer la realización de una versión cefálica externa. Si la mujer decide no realizar la versión cefálica externa o si esta no ha tenido éxito y el bebé sigue de nalgas en el momento del parto, sería posible un parto vaginal si se cumplen ciertos requisitos. Tienes mucha más información relacionada con este tema en el artículo que te dejo en etiquetas. ¿En qué semana se realiza una cesárea programada? Existen recomendaciones que dicen que la cesárea programada se debe planificar a partir de la semana 39 de gestación para evitar posibles problemas en el bebé. De este modo solo debe realizarse antes una cesárea cuando haya un motivo o indicación médica que lo justifique. Nos gustaría conocer tu experiencia o si te ha surgido alguna duda relacionada con el contenido del vídeo, así que te animo a que nos lo cuentes en comentarios. Te recuerdo que en la descripción tienes el enlace a un artículo donde vas a poder leer muchísima más información relacionada con este tema.